No se te olvide de checar la descripción del video para más información. Como pueden ver ahí los brillos y se le ha puesto Halo Count Revolved Aniversario. Como pueden ver, aquí viene el extra de pre-order o de apartado. Tiene la armadura avatar de jefe maestro y la calavera de funeral con honte exclusiva. Lo que voy a hacer yo, voy a regalar el código para la armadura masculina y femenina de Master Chief. Que viene aquí adentro. Este es básicamente todo el juego y todo lo que viene el paquete. Como pueden ver ahí está el disco del juego. De este lado vienen los códigos. Aquí vienen precisamente los códigos. Como pueden ver ahí dice Grand Funeral School. Esa no la voy a dar, pero las de Master Chief, viene el femenino y el masculino por separado. Entonces las voy a estar dando también por separado. Sigan a Halo Reach México y a Halo MC en Facebook. Para que... Porque estos códigos los voy a estar regalando en las páginas de Facebook. Aquí estos obviamente no, porque son los seis mapas de multijugador clásicos. Más la nueva misión de tiroteo, obviamente. Y el pase de dos días gold. El pase de dos días gold igual lo voy a estar regalando. Aquí vienen los códigos. Como pueden ver el dos. El de dos días. Y finalmente viene el libro de lo que es el juego de Anniversary. Y... Pues sí. Tiene lo que siempre. Lo clásico. El HUD. Instrucción. Reglas. Bla, bla, bla. Y los controles. Que son exactamente los mismos. Bueno, no exactamente. Cambia un poco de cosas. Es compatible con Kinect. Aunque aquí no dice. Aquí no dice que works better with Kinect. O compatible with Kinect sensor. Pero es compatible con Kinect. De hecho aquí dice que... Gráficos en alta definición. 3D. Partidas cooperativas en Xbox Live. Hasta dos jugadores en cooperativo únicamente. Los seis mapas clásicos multijugador rediseñados. La admisión de tiroteo. Y los nuevos desafíos. Historia mejorada. Y más. Por eso se refiere a las calaveras. Y lo que es este... Los cráneos. Que les voy a estar poniendo en un video. Ahorita en pocos minutos. Eh... Los cráneos que van a encontrar en... Durante la campaña. Las terminales. Y los muñecos GDR. Eso es lo que les voy a estar enseñando. Eh... Muchísimas gracias a todos por ver. Y suscríbanse si no lo han hecho aún. Para que vean todos los videos de Halo Anniversary. Que estoy subiendo. O que voy a subir. Para que les lleguen antes que a nadie. Directamente a su correo. O a su página de suscripciones de YouTube. Eso ha sido todo por el momento. Pero más al rato estarán llegándole los videos. Para que empiecen con su búsqueda. En las terminales. O los cráneos. Eh... Eso ha sido todo por hoy. No. Eso ha sido todo por el momento. Eh... Espero que les haya gustado este pequeño y rápido review. De lo que es la caja de unboxing. No sé cómo decirle. Este... Recuerden. Soy Gilomsi. Y los veo en un momento. Gracias.